bueno mis amores vamos a comenzar para la primera idea hoy lo voy a estar con otras ideitas glam muy bonita con materiales del dólar tri y súper fácil de crear para la primera idea vamos a crear un juego de candelabro voy a estar utilizando esta base esta es la tienda del dólar tri este también es del dólar tri esta basecita así redonda dos portabelas de estos que son del dólar tri también cucharita de esta que son de las pequeñitas que no la consiguen en el área de la sesión de lo party son así de este tamaño está pequeñita vamos a utilizar de estos diamantes también que son de la tienda del dólar tri estos diamantes son la único materiales que no voy a usar que no son del dólar tri estos son de la tienda hobby lobby pero ustedes pueden usar de los del dólar tri que vienen con su glue o pueden utilizar de estos así que son de la tienda de torol y gasto y en el dólar tri también venden de estos diamantes y silicón caliente lo primero que voy a estar haciendo es yo estuve cortando las cucharitas porque lo que voy a usar la más esta parte de acá la estuve cortando así de esta manera que quede así voy a estar poniéndole dos líneas y a la base la primera línea la voy a poner así en la división de la parte de abajo pero lo vemos con un poquito de club nada más le vamos a poner así en cada puntita en la puntita de abajo y aquí en la puntita de arriba y un poquito de luna nada más vamos a ir pegando así de esta manera que vayan quedando así en todo alrededor pegando para esta idea hay que tener como les digo siempre hay que tener paciencia para crear las cosas porque ésta lleva una cuanta cucharita ah que vayan quedando así bien a nivel ahorita ah 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 ahora mis amores le voy a estar pegando otra línea así entre el medio de cada dos cucharitas le voy a poner una así le estoy poniendo esto aquí para que se haga más fácil para colocarla un poquito con cuidadito mis amores cuando vayan a hacer la tiradita porque como las cucharitas son pequeñas uno se da una clase de quemada mis amores con este aire caliente hay que tener mucho cuidado a la que se haga más fácil como las cucharitas de acá y vamos a estar pegando de los diamantes pequeños para taparle la cortada de la cucharita yo voy a estar utilizando como una pincita para poderlo agarrar porque ustedes también son muy pequeñitos pero voy a mostrar más o menos como es solamente en la parte de aquí de alrededor como un puntito de blue pequeñito como un diamantito pero ahora me van a ir quedando si los diamantitos lo tienen más grande mucho mejor todavía yo estoy utilizando esto porque no lo había usado lo tenía acá y no lo había usado pero ustedes pueden usarlo más grande entonces mis amores acá en el medio le vamos a estar colocando de estos diamantes de lo más grande del dólar de esto que están acá de esta manera vamos a ir colocando así y 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 ahora vamos a continuar pegando el envase arriba un poquito de oro lo voy a voltear porque me gusta como siempre que les digo que quede derechito así miren qué belleza mis amores de esto estuve creando dos miren qué bello uno más pequeño y el otro más grande y ahora nos vamos con la segunda idea mis amores y 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 ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir pegando porque como en forma de flor que le voy a dar a este candelabro o este portabelas y 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 para la tercera idea mis amores voy a estar utilizando este jaroncito era transparente y ya yo lo estuve pintando flores del dollar tree yo voy a estar utilizando esta vamos a utilizar de estas base citas que son de la de en el área de los paris para servir postres y cosas así un un arito de esto de servilleta y y vamos a utilizar de los diamantes del dollar tree y y de esta cinta de torolidad yo lo querías porque lo que voy a crear es una base como para flores así de esta manera yo estuve pintando uno de esto pero no me gustó como se ve así en blanco y decidí dejárselo en plateado yo voy a estar utilizando uno de estos así en color silver me gustó como que se ve más más glam así con esta así de este color vamos a retirarle el sticker que trae y se ve más bonito ahora lo voy a estar pegando el anillo acá y 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 ¡Qué bella se ve! Una llegadita sencilla, mis amores. Le voy a estar pegando acá en esta parte de aquí. En el alrededor, un poquito de esta cinta. Le voy a estar costando. Siete líneas. Voy a estar pegando así. Ahora, mis amores, la voy a estar pegando acá. Ahora, la voy a estar dando unos toquecitos acá abajo con los diamantitos. Para que tenga un estilo más claro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren qué bello se ve. ¡Qué elegance de Dios! Ahora le vamos a estar colocando las flores. Que hermosura Miren que bello mis amores Díganme si no se ve hermoso Como siempre mis amores yo les voy a estar dejando Unas pequeñas fotos y videitos Para que ustedes vean como se ve Yo espero que les hayan gustado estas tres ideitas Como siempre les digo que les hago las Ideitas con muchísimo amor Cuídense mucho y las quiero un montón Bye Miren